En Medellín, la motocicleta desplazó al transporte público como mecanismo de movilización de usuarios. Superó al metro y a los demás medios colectivos e individuales que cada día mueven pasajeros en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Así lo revela un informe de la Universidad Nacional en Medellín, hecho por el Área Metropolitana, entidad que oficia como autoridad de transporte en la región. De los más de 5 millones de motos que recorren las vías del país, cerca del 20% están en Antioquia. La moto reina en las vías del país y, por supuesto, en las del Valle de Aburrá. Para iniciar, son 650 mil los individuos que la emplean como medio de transporte. Sin embargo, son muchos más. Tenemos unos viajes de carga que llegan a los establecimientos comerciales, a las tiendas, a llevar productos. En cerca de 20 mil viajes. Y, aparte, están los domicilios que llegan a las casas desde las tiendas. Entonces, ya superan los viajes de motocicleta más de 700 mil viajes. Lo cual es superior a la cifra movilizada por el metro. La moto igualó el número de vehículos particulares. Son 700 mil que movilizan 900 mil personas al día. Eso sí, con la misma red vial y unos y otros compitiendo por avanzar en esa precaria malla. El objetivo de ese estudio fue conocer los flujos y los patrones de viaje de las personas en el Valle de Aburrá. De allí resultó que hay 5 millones 700 mil viajes en toda la región. Y el auto y la moto movilizan cerca de millón y medio de personas. Es decir, que pese a que en casi 19 años de existencia el metro pasó de acoger 200 mil a 550 mil pasajeros día, se quedó corto frente a la demanda. También tenemos que establecer políticas para que se incentive mucho más el uso de los medios masivos y del transporte público. Por eso no hay que bajar la guardia y estar mejorando cada vez la atractividad de estos modos. De acuerdo con el Fondo de Prevención Vial, en el 42% de los incidentes de tránsito del país está involucrada una moto. En 2013 murieron en Colombia 1.800 motociclistas y otros 16 mil quedaron heridos. Sin estigmatizar cada uno de los medios de transporte, son los conductores los llamados a usar las vías de manera inteligente.